Para rezar el ángelos, por favor, en la segunda pasta. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Todos, infunde, Señor, tu gracia en nosotros, a fin de los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Católica San José y San Pablo. Bienvenidos todos al banquete de Jesús, a la fiesta de los hijos de Dios, a la asamblea de los que se alimentan de Jesucristo. Como señal de respeto, se les pide mantener los celulares apagados y no mascar chicle. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua. Queridos hermanos, en Cristo y María, nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua y este es el domingo del buen pastor. Cristo se autodefine como un buen pastor que da la vida por sus ovejas, para que éstas tengan vida y vida en abundancia. Hoy en la Iglesia, recemos por los sacerdotes, pero hoy más que nunca es urgente orar al buen pastor por las vocaciones, por las que hay para que surjan vocaciones del seno de nuestras familias. Si usted está de visita en nuestra parroquia, por favor siéntase en casa y sepa que es bienvenido. Y como señal de bienvenida, con una señal saludemos a quienes nos rodean. A Dios aclamen, griten de gozo, pues maravillas lo ha hecho el Señor. Su santo brazo es victorioso, nos hizo ver su justicia y salvación. Santo es, grande es, bendito es nuestro Dios. Sabio es, bueno es el Señor. Un canto nuevo al Señor, canta en todo su justicia y amor. Un canto nuevo al Señor, que a los pueblos reveló su justicia y amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que ha pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María siempre bien, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónanos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo poderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suerte. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió, su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de los siglos de Dios, hasta el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos. de los apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra a que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los nombres. Por él nosotros debemos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en el nombre del Señor, los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Bendito el Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no somos renacidos, no somos llamados hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo volveremos a ver tal cual es. Palabra de Dios. Amén. 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 Tengo a mis ovejas, y las mías me conocen. El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor, el buen pastor de la vida por sus ovejas. En cambio, el asaleado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huele. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque hay un asaleado. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las traiga también a ellas. Escuchar en mi voz, y abra un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las Escrituras este domingo, tiene una cosa muy especial para nosotros durante este tiempo de Pascual. El tema, entre todas las Escrituras, en este domingo, es esperanza. Para los cristianos, esperanza es la virtud. Cuando nosotros depende del obra de Dios. Esperanza es una expectación con los bendigos de Dios y la vida eterna en el cielo. Esperanza por cristianos solamente es la obra de Dios. A veces nosotros tenemos un problema porque piensan optimismo es lo mismo de esperanza. Pero optimismo significa las acciones de nosotros y todas las cosas son buenas después de las acciones de nosotros. Pero es lo mismo porque esperanza es la virtud cristiana, es necesario para vivir en el mundo. Porque nosotros encuentro muchos problemas y otras cosas en la vida, muchas dificultades. Es posible para vivir una vida cristiana solamente con la esperanza. Pero la esperanza es la realidad del amor de Dios por nosotros. Cristo, sacrificio su vida por nosotros para recibir amor, la vida y paz, la paz, para encuentro Él. Y esta es la esperanza de nosotros. Y durante esta misa, la petición de cada persona, ven aquí, es ayúdanos Dios en los momentos dificultados. Ayúdanos Dios, ayúdanos Dios con todas las cosas en la vida, ayúdanos Dios para encuentro Él en este día y por toda la vida. Creo en solo Dios, Padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado en lo creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra casa fue crucificada, siempre se puso en su planta, pareció y fue insultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vindrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la Toda vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma nación y gloria, que hablo con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo, nueva y inaugurada en la Pascua del Señor. Amén. A cada petición, te rogamos, óyenos. Te rogamos, Señor. Por el Papa, los Obispos y todos los líderes de la Iglesia, para que Dios los guíe en su esfuerzo por pastorear a su pueblo. Te rogamos, Señor. Por nuestros líderes nacionales y locales, para que Dios los ayude a ver a aquellos quienes sirven con los ojos de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y aquellos preocupados por la salud de sus seres queridos. Para que el Señor los proteja de toda ansiedad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oyenos. Por la comunidad de fe, para que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para escuchar la voz del Pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que han muerto, marcados con el signo de la fe, para que experimenten la plenitud y gozo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los parroquianos y las intenciones de cada uno que guarda en su corazón, por las cuales se ofrece esta misa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concedernos los bienes que te pedimos, para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Cuando recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo descendió, mi alma canta, mi alma goza, porque en la vida me dio el Señor. Mi alma canta, mi alma goza, porque en la vida me dio el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño. El digno de conducir a las ovejas, redimiste, concedernos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que, continuamente renovados por su acción, se convierten para nosotros en caso de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestro Pascua fue emulado por Él los hijos de la luz, nacen a la vida eterna en las puertas del reino de los cielos, han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los ángeles, los ángeles, cántense en sal el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo, en la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta tu acaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, como pan y dando gracias, se bendijo lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dando gracias de bendijo, y lo paso a sus discípulos diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en comoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar, oye el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima, por cuyo inmolación que hiciste devolvernos tu amistad para que fortalecidas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidas. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita y todos los santos, por cuyo intercesión confiamos en tener siempre a tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de mi recincelación traiga la paz y la salvación del mundo entero, confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu Salvador, el Papa Francisco, a nuestro Jesucristo Guillermo, a la orden episcopal, a los presbíteros y diágenos, que a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne eterno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos milión en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, en toda una y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de carrería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la incitación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Bendense fraternamente la paz. Bendense fraternamente la paz. Bendense fraternamente la paz. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el olor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu cara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Te habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 Amén. 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 Quien guste acompañarme con la oración de comunión. Oh Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y se me hubiese recibido y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. 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 Amén. 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 Amén.